Ahora me pongo un poquito como en posición de estudiante y le hago la pregunta. ¿Quién fue Simón Har Yojai? Simón Har Yojai. Ajá. Simón Har Yojai se le atribuye porque hay otros que dicen que no fue él, que fue Moshe de León y que Moshe de León se lo atribuyó a él porque se utilizaba mucho eso antes. Pero Rabí Simón Har Yojai es el místico judío que se le atribuye haber escrito el Zohar. Es un compendio el Zohar. Pero lo estaban persiguiendo para matarlo. Duró 13 años en una cueva y ahí los registros dicen que el profeta Elías y Moisés venían, interactuaban con él, le enseñaban cosas, él lo escribía y de ahí vino el Zohar que es el libro como más importante de la mística judía. Es el Zot de la Torá, es la parte secreta de la Torá. Ok, y le hice la pregunta para introducirnos entonces al Zohar. Dios mío. Hablar un poquito del Zohar porque yo verdad como estudiante que está viendo esto por fuera, estudiándolo de forma sincera, mira, cuando uno está estudiando, que es algo que vamos a hablar este 5 de marzo en el curso de César y Bíblica, que tienen que estar allá, eso es totalmente gratis, es que cuando tú vas a estudiar, tú debes de ir con una posición tan humilde de tú entender que tú no ves tu día para asegurarte que lo que tú pienses es así, porque si tú vas con esa mentalidad, eso es lo que tú vas a encontrar, aunque lo que tú pienses sea mentira, ¿entiendes? Tú tienes que ir con la humildad de entender que tú vas a descubrir algo que posiblemente tú puedes estar equivocado. Y así yo he revisado todos estos temas y cuando yo veo el tema del Zohar, simplemente yo noto en el Zohar que el Zohar es un tipo de exégesis. Es un exégesis de la Torá, no es un libro individual. Es un exégesis del Antiguo Testamento de maestros judíos, se podría decir, dándole la autoría o limitando la autoría a Shimon Bayohai, sería como un exégesis del Antiguo Testamento de esa persona. Versículo por versículo, haciendo una exégesis secreta, es decir, cuando uno lee cualquier cosita, ellos le hacen una radiografía al texto y te lo conectan con algo espiritual y básicamente es eso. Ok, entonces, guiándonos por ahí, el Zohar dentro de ese mundo judío es una escritura con mayor valor que el Nuevo Testamento, como se lo pregunté una vez en un live. Es que esa pregunta... O autoridad sería la palabra. No, espérate, déjame explicarle algo. Es que dentro de la espiritualidad no hay tal cosa como mayor o menor, ¿tú entiendes? Yo te diría lo siguiente, para que tú mismo saques tus conclusiones. El libro de Hebreos, que está en nuestro Nuevo Testamento, hasta hoy se desconoce el autor. Y nadie pelea por eso, es decir, tú aplicas cosas, por ejemplo, el famoso verso que dice está establecido para los hombres que mueran o no se la ve, y de ahí el juicio. Cada vez que alguien quiera hablar de rotación de alma, sacan Hebreos 9.27. Pero está fuerte, que el que te está citando Hebreos 9.27, tú le dices, ¿y quién lo escribió? Yo no sé, pero está en la Biblia. Es decir, si la gente se dedicara a estudiar despacio, no hubiera tanto problema, porque la mayoría de problemas es por la ignorancia. Entonces, yo no te diría que el sobal tiene menos valor, es más valor, pero yo no te diría que tiene menos tampoco. Y tú me dirías, ¿cómo? Tú le estás dando el valor del sobal. Es como alguien me dijo a mí. Una persona me dijo a mí, tú tienes que tener cuidado con el sobal. Porque el sobal fue un judío llamado Shimon Banjojail, en una cueva, 13 años, huyendo, que a lo mejor con hambre y desesperación, saca ese exégesis. Y yo le dije, con todo el respeto que se me merece, ¿y qué es la Torah? Es decir, tú sabes que quien escribió Génesis es Moisés, y Moisés no existía cuando Génesis. O sea, Moisés no conoció nunca a Abraham, Moisés no le vio la cara a Dan, ni a Eva, ni a Caín. Es más peligroso, escucha, es más peligroso. Y yo no quiero que se saque de, tú mañana vayas a sacar un texto. Piña dice, qué más peligroso. No, 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 no va a haber clickbait, le prometo, le prometo que no va a haber clickbait. Es alto ya esta situación. No, esto ya, no es necesario. Con usted que aquí ya... Haciendo un análisis, tú y yo simple, vamos a suponer que tú y yo tenemos que salir a convencer a alguien que nunca ha escuchado nada de historia ni de Biblia, tú y yo. Tú le vas a hablar de los cinco libros de Moisés de la Torah, y yo le voy a hablar del sobal. Cuando el tipo comienza a hacer preguntas, ¿quién escribió esto? Tú le vas a decir que lo escribió Moisés, como se le atribuye. Dentro de los libros de Moisés, que está Génesis, etcétera, él te pregunta, ¿cómo Moisés sabe eso? Tú vas a tener que decirle lo que todo el mundo decimos hasta hoy. Se les reveló, porque Moisés nunca conoció a Abraham, no le vio la cara a Dan, Moisés no pensaba nacer cuando a Dan y cuando a Eva. ¿Cómo él puede escribir esos detalles explícitos? Y vino la serpiente y le dijo esto, si él no existía. Ah, bueno, Dios se lo reveló. Y yo te digo, el sobal ya es una cosa que Dios reveló, pero de lo que estaba escrito. O sea, cualquier intelectual te va a decir, bueno, yo me voy por aquí. Yo no estoy diciendo que el intelectual tiene la decisión final. Yo estoy diciendo que cuando tú vas avanzando y te vas actualizando en los tiempos, tú no sataniza a uno y endiosa a otro, porque todavía está en bromón morir por algo que lo escribió alguien que no existía cuando las historias que él está escribiendo. ¿No te entiendes? En el caso de Moisés y de la tradición que le atribuye la escritura de la Torah, a mí no me gustaría llamarlo a los Pentatecos. No, yo como tú eres Rabacuco, yo quiero entrarme en tu nivel. No, realmente no, si tú, pero a mí no me gusta. Yo he descubierto que en esas traducciones griegas hay mucha batalla de los nombres. Ahí tengo que dársela a usted, realmente. ¡Malu Hashem! Tengo que dársela a usted. Pero en el caso de Moisés, por ejemplo, nosotros tradicionalmente decimos Moisés escribió la Torah. Esos son los cinco libros, los primeros cinco libros que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Entonces, la palabra Torah significa como, Torah es casi lo mismo que doctrina. Torah es lo que sería en el llamado Nuevo Testamento ahora como, porque Torah es como una instrucción. Exacto, Torah es instrucción que viene del pecado en hebreo, básicamente errar al blanco. Exacto. Tirar una flecha y no dar en el centro. Y de ahí viene Torah como instrucción. Entonces, que es la Torah, el libro que te va a enseñar cómo agarrar el arco o la flecha y tratar de dar en el centro. Pero básicamente, cuando el apóstol Pablo habla de sana doctrina con Timoteo, le está hablando de una instrucción. De cómo manejarse, cómo hacer las cosas. No es lo que nosotros hemos interpretado, o lo que su padre el Goldi, su amigo el Goldi, ha interpretado como doctrina. Pero la pregunta es, en el mismo libro, en la misma Torah nosotros vemos, en un momento determinado donde Moisés muere. Sí. O sea, y la pregunta surge, cómo si Moisés escribió la Torah, él relata su propia muerte y él está... Y todo, y todo, y todo, y todo.